Bienvenidos al mundo de los vampiritos. Bueno, ¿sabes qué? Desde que lo tengo al tipo este Cadiz o Cadiz, creo que es Cadiz, siempre me pregunté cómo es que realmente debería runearlo, ya que el tipo este está clasificado como ataque supuestamente debería ser Nuker y su curación está en función a cuánto pega, pero recuerda que cualquier tipo que cure también debe ser buen tanque, así que hoy vamos a ver cómo podría funcionar mejor el tipo de acá. Así que empecemos de una vez. Los ataques dejan un efecto de marca o branding, el cual hace que el daño que se recibe sea de un 25% mayor, el cual dura dos turnos y a la vez cura a los aliados en un 30% del daño infligido. Ni siquiera es según su ataque, es según el daño que hagas. O sea, si tienes un Cadiz de tipo ataque, daño crítico ataque, ese va a curar mucho más. Además, absorbe la barra de ataque del enemigo en un 20% con cada ataque. Y bueno, ¿quién diablos entiende al coreano que le puso líder de skill de tasa crítica para mazmorras? Ni siquiera global, ¿no? Pero bueno, como te dije en este momento, vamos a revisar cómo supuestamente uno debería armar al tipo este porque me parece que tiene varias formas. Tú como lo ves acá más o menos pues te das una idea, yo lo tengo con speed, daño crítico, ataque. Y si bien es cierto la cosa esta no escala con speed, ya sabes que es muy normal que los que curan siempre lleven acá speed. Daño crítico junto con ataque sí, porque una vez más esta cosa cura según lo que pega. Acá está su artefacto sí. Y aquí está sí, HP también tiene buena precisión acá. Recuperación skill 2, bueno pues solamente porque sí. Efecto de aumento de ataque no porque el tipo de acá no se bufee ataque. Y precisión skill 3 obviamente para que coloque branding. A ver, vamos a revisar así nada más cuánto puede curar con esos stats. Aprovechemos la Guild Wars mundial. A ver, hagámoslo rápidamente. Aquí hacemos esto. Bueno, pues son defensas que no son tan buenas porque... Ay carajo, me fallo un ropa de defensa, pero creo que no importa porque es más se muere. No, no tanto. No puedes meter el segundo skill para stunearme imbécil. No, verdad. Esta batalla no importa. Hay que pasarnos de frente a Karis. A ver aquí quién tengo. Acá es Pim Pim y Pan Pan nada más, ¿no? Hacemos Pim Pim con Kali. ¿A quién? Según la barra de ataque indica que, bueno, tú das igual. Ahora sigues tú el Pan Pan y listo. Esta batalla, por supuesto, ya acabó. ¡Oh, qué pesada! Ya, ahora sí, vete al carajo. A ver, tercera batalla. Acá no es, ¿verdad? Acá es solamente Copper Bulldozer. Esta defensa, como te dije, es pura basura. En teoría, ¿quién es tú? Porque ropa es defensa. Chao. Bueno, está bien. Pensé que iba a seguir yo. Da igual que hagas eso. No me importa que me provoques porque te voy a matar con este imbécil. Y ya está. El cabezón se encargó. Y, pues, ¿quién va a usar un vampiro de oscuridad? A pesar de que es un Nat Fight, ¿no? En este tipo de cosas. Ya, ahora sí. Lo que me importa es, más que nada, no tanto ganar. Bueno, de pasada también. Si no quiero ver cuánto es que podríamos curar con esta cosa. Pero debo esperarme hasta hacer la comparación con Orropedefensa. Y, por supuesto, con el Buff Attack. Pero, para que te hagas una idea, peguemos acá a ver cuánto cura. 1.400, 1.800, algo por ahí vi. Ya, bueno. Pues, hay que esperar. Ay, qué imbécil era para meter el segundo skill. Me confundí. Bueno, da igual. A ver. Stripea, por favor. Ya. Bueno, no vi la verdad. Pero hacemos esto. No la mates. Uf. Apenitas. Ya, ahora sí. Me curo solo porque sí. Y quiero ver cuánto cura. Bueno, pues, obviamente, esto pega mucho más. Así que, solamente, puro básico. Ah, y de pasada tenemos Branding. 10.000, pues, ¿no? 5.500, sí. Un poco más. Casi 11.000. Pero, repito. Teníamos ahí, pues, dos cosas. Branding junto con esa cosa de rompedefensa. Así que es buen daño. Buena combinación. A ver. Ahí no me vi. No vi porque, pues, no estoy prestando atención. Oh, no. Este tipo me va a hacer CC. ¿En serio? Stripea, baja la barra. Gracias. Tú, baja la barra. Rompedefensa. Gracias. A ver. Así, sin buff attack, ¿cuánto curamos? A ver. Pongo uno nada más. 3.000 y tanto, ¿no? 3.400. 3.300. Más o menos por ahí. Así, sin rompedefensa. A ver cuánto curamos. Así nada más. 1.800. Ah, el crítico fue solamente de 600, ¿no? Más o menos ahí te haces una idea. Ahí está otra vez. Ah, bueno. Pues, obviamente, con Branding curamos mucho más. Y aquí, bueno. Solamente porque si hagamos Catarinazo, a menos que este imbécil haga muchos turnos. No, de hecho, yo le corté el turno. Ya está bien. Mano mal. No te fuiste. ¿Qué carajo ese Chavo aguantó mi Catarinazo, en serio? ¿O cuánto le quité? No lo vi. Lo voy a ver durante la edición. Y antes de meterle el set más obvio, que sería Rage más lo que sea. O sea, ataque, daño crítico, ataque. Me da curiosidad de ver cuánto podría curar si es que lo hacemos, por ejemplo, speed, ataque, ataque o triple ataque con sub de speed. Y ya está. Lo armé como si fuese un bomber. A ver, veamos si Cadiz sobrevive acá. Tendría que esperar el momento perfecto, puesto que tienen obviamente esta porquería. Mira, acá no me puedo... Te rompe defensa. Tú nada más. A ver. Me protejo porque el panda va a hacer su curación. Mejor tuya. Bueno, en teoría está bien. No hagas procs. Da igual. No. No vamos a meter a rompe defensa. O sí de una vez. ¿Sabes qué? ¿Qué hago acá? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Todavía no. Ya. Todavía no. Duerme. O da igual, la verdad. No quiero limpiarme. Así que vamos a hacer qué. ¿Sigo estripeando nada más solo porque sí? Au. ¿Aguanta? Ah. Todavía no. ¿Derme? ¿Puede ser? No. No duerme más. No quiero pegarte a ti porque si me hace revenge me jodí. Y si me hace revenge tú puede ser que se muera porque no tengo mucha vida. Ya. Ok. ¿Limpio o no limpio? A ver. Déjame revisar. Pues sí. Meto este skill nada más porque sí. Ya. Ok. No hagas turnos extra. Branding. Ah. Tú. Ah. No estripeé nada. ¿No? Bueno. Casi todo. A ver. Ahí. Bueno. Estamos bien. Limpia. Ahora sí. Y quiero ver cuánto pega esta cosa acá. Pues no. No he visto realmente el daño. Uno de los críticos fue 3000. ¿No? A ver ahí. A ver ahí. 1700. Vi. Si no me equivoco. Pero es importante. Ok. Es importante romper el ataque. Ah. Si hago esto. El panda me va a ganar en turno. ¿Verdad? Ah. Ni siquiera rompí defensa ahí. Pero está bien. A ver. Acá otra vez. Deja de hacer turnos. Acá quiero ver cuánto le pego. 1.700. Bueno. De por sí. Pues ya sabes que al tipo este de laica. No se le puede sacar mucho daño por su pasiva. ¿No? Hay que tener en cuenta eso. Pero más o menos ya. Ahí a ver. 600. Cuando no hay rompe defensa. Ni nada por el estilo. Ok. Bien. Ahí aguantas. Esto era lo que no quería. A ver. Haz esto. Ya. Uf. Menos mal que ese panda no tiene mucha precisión. ¿No? Menos mal. Falta uno para rompe defensa. Pero. No es un rompe defensa estable. Acá estripea todo. Bueno. Ahí ya estás viendo más o menos los. La curación. Yo no lo estoy viendo. Ver acá. Rompe defensa. Bien. Acá quiero verlo. Bueno. También el panda es de tipo de defensa. ¿No? Ah. Lastimosamente. Ni uno fue crítico. Así que pues no. Si el daño no es crítico. No importa. Tiene que pegar crítico. Para que cure bastante. Pero más o menos. Ahí ya te hiciste una idea. De cómo podría. El tipo este pegar. Bueno. Tiene que pegar fuerte. Para que cure. A ver. Aquí. Espero que me quede tiempo. Puesto que. Creo que solo faltaban. 12 minutos. Algo así. Te mueres. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Bien. Supongo. Da igual. Menos mal. Que no me hizo el justice. Aunque si lo hacía. Pues. No me jodía tanto. ¿No? Bueno. Acá. Haz lo que quieras. No estuneas a nadie. Bueno. Está muy bien. No me estuneas. Imbécil. Bueno. Tú. Chou. Chou. Pega acá. Curo. Creo que sí. Ya de pasado aumentamos la barra de ataque. Pero no provoques a la tipa esa. Pues imbécil. No lo provoques. Destruye vida. Porque tengo destroy. No rompe defensa. Crítico. Bueno. Si rompea defensa. Se moría ese Juno. Solamente se moría. Vamos. Pégame. No pasa nada con su rompe defensa. Pues no. Está Juno. Oye. Ya. Muérete de una vez. Por fin. Bueno. Pues acá ya acabó. A ver. Pasemos a la siguiente. Acá parece ser un simple pin pin y pan pan. Pero quiero ver si tengo tiempo. El primer pin es. Si no me equivoco. Tú. Espero estar bien. Buen daño recibido. O sea. Por él fue. Mucho menor. Pues no. Y te mato otra vez. Ahora sí. Pues no. El tipo ese tiene mucha reducción de fuego. Como te diste cuenta. La comparación de daños fue tremenda. No. 43.000 creo que fue. Comparado con el tipo este de Odín. Que le sacó poco más de 55.000. Algo así. Pero pues. Esto de acá. Ya acabó. Chao. Listo. Ya ves. Ahí sí le sacó 57.000. Que es el daño normal. Acá quiero ver. Quiero probar de una vez. Al tipo este. ¿Cómo se llama? Garoche. Si es que no estoy mal. Solo porque sí. Pues mira. Resistió mágicamente. Esta cosa. A ver. Tú pues no. A ver. No hace nada. Eso creo que solamente pone. ¿Qué ponía? Ni siquiera me acuerdo. Mátalo. Ok. Ya te moriste. A ver qué ponía. Ah. Esa cosa estunea. Pero bueno. Pues no estuneó. ¿No? Qué feo. Bueno. Matamos a Ciara. Y chao. Se acabó. No. Todavía no. No me pegues fuerte. Da igual. Porque tengo mucha resistencia con Garoche. Gracias por limpiarme. Y se acabó. Quiero ver la curación. Porque recuerda que ese tipo se cura. Pero si le curas. Ahí está. ¿No? 10.000. Si no me equivoco. Se cura un 100% más de lo que debería. Y pues acá. Esto es clásico. A ver si no pierdo aquí. Con el equipo de la ciega. De hecho. Mejoré un poquito a mi Lulu. Estaba con runas feas. Pero bueno. Lastimosamente. Está conmigo. Lastimosamente. Chao tú. Yo creo que con la pasiva de la ciega se muere. Pues no. Ahí está. La pasiva quita 5% de vida. Y el veneno también. Así que pues en teoría. Ahí tienes 10% de daño puro. No creo que aguante ese 10%. Está muy bien. Haz más turnos que me sirve. A ver. Mira. Como te dije. Mi Lulu está un poquito mejor. Comparado a como estaba antes. Creo que apenas llegaba a los. Llegaba a los más 89. Si es que no estoy mal de speed. Ahora creo que tiene más 130. Algo así. No sé. Algo es algo. Peor es nada. Pues una vez más. Esto ya acabó. Y a tiempo. Porque me faltaban 2 minutos. Ya casi son las 12. Pero todavía nos falta algo más. Ahora sí. La prueba final. A ver. ¿Será que mato al perna solamente con puro básico? A ver. Empecemos con ese skill. 6.000. 8.000. Vi verdad. En cada una de las curaciones. Y quisiera decirte que le voy a meter ese skill al perna. Pero estoy seguro que esto lo va a matar. Solamente para que lo veas. Ya ves. Así que bueno. Pues por la ciencia le pegaremos al gordo nada más. Ya que no creo que lo mate. Lo dudo. Vamos a ver acá cuánto le pegamos. Mira a ver. Casi casi lo matamos. Y creo haber visto una cura de 16.000. Bueno. Pues una curación de 16.000. O 10.000 por último. No está nada mal por supuesto. Pero lastimosamente. Pues el tipo este es ataque. Si fuese netamente un support. Será mucho más fácil armarlo speed HP HP. O triple HP con sub de speed. Pero como la cosa está cura. Pues sí. Y lastimosamente debes darle. Pues entre speed daño crítico ataque. O ataque daño crítico ataque. Como está acá. Así. De esta forma. De esta forma. De esta forma. El problema es que si es que vas a curar mucho. Se supone que deberías aguantar mucho tiempo en el campo de batalla. Porque te rompen defensa. Te meten un golpe. Y ahí desapareciste. Así que si quieres. Al tipo este le puedes colocar speed daño crítico ataque. O si quieres verlo un poquito más support. Speed daño crítico HP. Algo así se vería. Bueno. Yo me voy. Pero por supuesto. Salúdame al coreano. Que no sé qué diablos pensaba. Con cariz. Y si no. Pues váyanse al carajo. Yo me voy.